¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con SkinClub gorrito navideño porque hoy además es el último día de SkinClub en el canal de todo el año han pasado un mogollón de cosas, hemos ganado un montón de dinero, hemos palmado por otro lado un montón de pasta también pero hay que decir que el balance más o menos intermedio yo creo que ha sido igual es verdad que ha habido vídeos muy hinchada, pero me viene a la mente 4 o 5 vídeos de haber perdido absolutamente todo hoy para celebrarlo tenemos un total de 625 dólares, he visto en Ugrades un cuchillo que me gustaría sacar como objetivo y bueno es relativamente caro, 300 dólares yo creo que va a ser fácil pero no me gustaría irme con manos vacías ya que esto va a ser mi regalo de navidad, algo de 300 dólares rápido fácil el cual no nos lleve a un fracaso total podría invitar a Mari para hacer los Ugrades porque el último día la verdad fue bastísimo pero de momento vamos a empezar a abrir caja, recordaros chicos que en la descripción de este vídeo tenéis SkinClub que es la página a la que el día de hoy vamos a abrir cajas y desde el día 23 de diciembre está el evento navideño hay un mogollón de eventos, un montón de cosas nuevas y además si entráis a la página desde el link y depositáis algo os dan un 15% de bonos de lo que hayáis depositado así que ni tan mal además la web os da cosas desde aquí, aquí os ponen las cositas si metes 100 pavos te dan un 15% gracias a mi y un 2,5 la página, lo que quiere decir que un 17% o sea si metes 100 dólares te darían 117,5, ni tan mal bueno comenzamos el día de hoy con la de cuchillos, no me voy a andar con chiquitas llevamos todo el año abriendo cualquier tipo de caja hoy se viene lo gordo, se viene lo fuck a motherfucker y molaría bastante que no fueran las Edo Duggers, pásate bien Bayonetta Steineth, 136, ganamos 36 dólares, ni tan mal pero bueno, no todo va a ser abrir cajas gordas, que luego la gente me dice porque eres que abres cajas tan gordas que la peña que metemos dinero, pues la verdad que ¡Ah! y quería hablar de un tema, como mola la gente que dice no, si es que la página se scam, tío, yo metí 10 pavos y palmé o toma, 38 pavos, pa ti, pa tu prima pero luego están los que ganan pasta y dicen Poker, gracias por haberme presentado a la página porque me he hinchado y entonces dice, a ver, aquí no hago caso, aquí no hago caso el intermedio, ¿no? algunos ganan, otros pierden, esto es así oye, ¿qué ha pasado con la cover a todo esto? es que me queda anonadado una Vulcan en la cover, yo creo que es la primera Vulcan que me suelta en la caja cover donde sí que es verdad que solo te pueden caer rojas y... Dragonfire, depende del estado, pero yo creo que bien 18 pavos, segunda caja profit, seguida esto es Navidad, ya tocaba, el último vídeo la verdad que no salió yo tampoco también, vao mi niño, vao mi niño vao mi niño, algo decente, algo molón MPST Blossport, se acabó la suerte el gorro me está haciendo sudar y... de tan importante ah, lo del gorro no es porque sea Navidad es porque me tengo que poner un gorro, si me quito el gorro seguramente pierdo el mogollón de subs a ver chavales, estamos cerca de los 2 millones yo sé que es bastante complicado llegar porque me quedan como... 40 o 50 mil, son un cojón quedan 3 días para final de año yo estoy convencido que si todo el mundo que ve los vídeos hasta final de año se suscribiese al canal llegaríamos a los 2 millones y como regalo navideño sería la hostia muchos diréis, pero es que... a mí me da igual tu canal, da igual, suscríbete hermano si, al fin y al cabo no vas a perder nada y vas a hacer a un hombre feliz vamos a por los 2 millones, hostia venga, compra rápida, esta es la mía mi caja, compra normal siempre que la abro acabamos es que ni lo voy a mirar con una Candy Apple, con una Firestarter con una Emerald Prince o la Light Rail una de estas 4 si no, Profit Emerald Prince Drive vamos a volver a jugar también os digo que tenéis que tener muy en cuenta la página no siempre te va a dar cosas es decir, hemos empezado muy fuerte hemos ganado en la de cuchillos nos hemos hinchéado en la de cover vosotros pensáis que me va a caer algo mejor ¡Vamos! ya verás, tú lo sugré ¿a qué voy con esto? que es verdad que la página de vez en cuando se vuelve loca empieza a repartir pasta pero no te olvides que es una página de apertura de cajas en la que ellos nunca van a perder igual que uno puede ganar siempre va a haber algún otro que pierda acá Plusport no llega X-Ray más o menos nos quedamos igual 10 pavos hemos ganado 4 ¿qué quiere decir chavales? que la racha infinita de buena suerte no existe lo que quiere decir que si abrís unas cuantas cajas y os toca Profit conformaros no volváis a vender para abrir más pensando que la vida es magnífica y maravillosa y os vais a ir de aquí con miles de euros porque llegará un momento en el que la página después de haberte dado la hostia va a decir te he dado la hostia ahora me toca a mí recuperar y es donde te vas a los upgrade con todo lo que has ganado haces uno upgrade a la hostia y te vas al suelo más vale pájaro humano que ciento volando conformaros ser conformistas que nos conocemos que todo el mundo queremos ganar dinero si es así hostia metió una nueva caja David 666 oye pues no me disgusta la caja del diablo comprar normal vamos a ver qué es lo que sale aquí cuidado el Butterfly no es imposible que lo suelte 6 pavos con 66 estoy viendo armas codo y ligo rojo cuesta más cuesta una pasta vamos bueno me la dan reventado me la dan reventado esa skin está tras recién fabricado cerca de los 150 euros digo es imposible que cueste menos me parece una caja que es la hostia bien esta es la que puedes estampar 465 cuánto cuesta 666 el Crimson Web pasa vale lo he visto pasar lo he visto pasar lo he visto pasar lo he visto lo he visto pasar lo he visto lo he visto pasar es imposible ay en medio eso boludo bueno la caja del diablo junto con los reyes magos y navidad es como que es lo bueno y lo malo se están juntando el día de hoy aquí esto pasa ahí chipa por algún lado no sé si recuperamos creo que no 312 estábamos petándolo y de repente ya se está calmando la wea otra evil damio pásate mmm mira 767 menos mal que nos la ha suelto con esta otra vamos a abrir una gorda a ver si tenemos suerte y se mantiene un poco antes de que venga la estampada que seguramente sea no great y vamos a abrir una de diamante la caja más gorda donde te puedes sacar pues prácticamente algo tochísimo probabilidad mínima de que te caiga algo de la hostia pero de ganar están como por ejemplo los guantes cuidado al estado depende todo 115 suelo 40 pavos al suelo si me calla algo de 195 me han recuperado las dos eso si me quedo con 125 dame un arma y que no sea una hot rod ojo brick water vamos sé que es caro recuperamos 181 bien y diréis bien pero has perdido si hemos perdido 9 dólares en total no está mal me lo llevo a ver 125 que podemos abrir vamos a jugárnosla con la skinclac god ya sabéis que es como la caja troll de no tengo dinero ya ojo kill confirmed esta traco buen estado por favor 93 pavos con esta traca esto me refiero con la de skinclac god igual que te suelta esto de un montón de dinero que ganas 30 o 40 dólares del tirón te puede caer la parte negativa y espero no verla por favor que siempre la veo ya va a ser con esta traje en buen estado 87 pavro 87 la misma 38 bueno ni tan mal cuidado esta caja últimamente 73 pavos una case hardener recién fabricado 73 pavos una case hardener me estoy hinchando ¿eh? 55 estamos igual 48 palmamos un euro 33 donde está la estampada monumental ahí está a esta me refería ¿qué pasa? que es verdad que tú ganas en 3 4 cajas 20 dólares por cada una está de puta madre abres una de esta ya se ha estampado todo bueno vamos a vender tenemos 179 vamos a hacer caso a Mari y vamos a abrir la de guante ¡MARI! por ella ella quiere estos los estoy abriendo estoy abriendo la caja de guantes por ti los bice ¿los has visto? ¡Ojo! bueno creo que son caros también 225 si es que te tengo que hacer caso 14 pavos nos quedan bueno hinchada vale vamos a abrir la cover compra normal como se nota que esto está cerca de navidad todo el mundo aquí invirtiendo la madre que os parió ojo que la de cover el día de hoy está fuertísima tochísima otro rollo puse PSQ confirme 30 40 y compra rápido la última 399 yo creo que me he hinchado yo creo que me he hinchado lo primero que vamos a hacer va a ser quitarnos de una las armas relativamente pochas son 31 pavos y yo como os he dicho quería unos guantes no, no eran unos guantes os he dicho un M9 Bayonetta que es este lo quiero M9 Bayonetta Slogter es un 10% es verdad pero bueno aprovechando que hemos tenido suerte en cajas vamos a dar 30 dólares del tirón que nos cae eso que nos lleve vamos ya voy a ir nada se pasa nunca me ha caído una floja tío nunca y vamos a hacer exactamente lo mismo pero esta vez con un poquito más de dinero esto va a ser prácticamente un por dos es decir un 50% aquí sí que me la juego esto ya es gordo 164 dólares en juego para sacar un no M9 Bayonetta ya puede patinar ya puede patinar patina 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 cuando ganéis mucho profit en cajas mi consejo es que os conforméis porque como os va a ir esa upgrade por otro lado os va a reventar y vamos ganando mucha pasta 751 o sea no sabéis lo que hemos perdido ahora mismo voy a intentar hacer la locura confío en que la tercera va a la vencida y la tercera tiene que ser algo bajo un 30% por favor una USPS kill confirmad con esta track que se me va a ir del inventario al pozo frena 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 no se pasa se pasa toca la gorda si palmo ya esta me vuelvo loco es un 75% me voy con el slugter como os digo el primero upgrade que me quería llevar era este ya puede patinar bien vale tranquilidad y buenos alimentos de momento no upgrade vamos palmando lo más grande eso está claro pero el M9 bayonetas locter no lo voy a sacar todavía porque veo lo que se viene me lo voy a acabar jugando no voy a meter solo uno y voy a intentar hacer un por 3 346 es un 33% perfecto vamos 33,3 o sea es multiplicarlo mucho no va mal 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 vamos carambit vanilla cuchillo que no tiene skin que no tiene ningún tipo de dibujo pero que es un cuchillo bastante caro 346 dólares más caro que el slugter me gusta habíamos empezado con 600 y poco o sea ahora mismo ya vamos ganando con esos dos estos dos nos los podemos jugar del tirón y me molaría bueno me molaría sacarme unos guantes esto es un 72% malo será que nos vayamos al pozo malo será que nos vayamos al pozo también os digo una cosa si palmamos partimos rumbo del tirón y ya puede patinar va bien va bien vamos especialist gloves fade de 440 dólares que por supuesto no me los pensaba quedar vamos a hacer el último grade del 80% a ver si podemos conseguir los hand wraps de cobalt schools que van perfectos también hinchada el día de hoy este es mi jodido regalo de skin club del tirón nos vamos a sacar el bayoneta del tirón para que veáis lo rápido que es por cierto detalle muy importante chavales hay mucha gente que no lo sabe siempre que os caiga un arma en skin club la podéis sacar instantáneamente pase lo que pase le das a sacar y te la mandan del tirón ojo notificación de intercambio que lo tenemos creo que es es un algo desgastado el cuchillo masacre no sabía que estaba tan reventado pero claro es que el gordo cuesta una pasta el gordo cuesta una pasta algo desgastado confirmemos hacemos la oferta y nos lo llevamos del tirón para el inventario que le dais al inventario y es que instantáneamente en el momento que habéis aceptado ya lo tenéis por aquí 300 euros en el mercado de steam en la página pues costaba 300 hay gente que lo vende por 300 y gente que lo compra directamente por 236 bueno pues ya está a ver bueno podría haber estado mejor y un detalle muy importante me habría encantado hacer sorteos tanto en el vídeo anterior como en este no ha habido ningún tipo de sorteo y es porque no estoy en casa a pesar de que estéis viendo este vídeo todos los vídeos son preparados previamente para poderme ir de navidades con mi familia mis amigos mi gente en general así que disculpad que no haya hecho sorteos pero es que no iba a estar pendiente y iba a ser una estampada total así que espero que os haya molado un montón último vídeo de skinclad del año además con sorpresa y este prácticamente ha sido mi regalo de navidad que ha sido la hostia o sea estamos aquí arriba marcándonos todo el trasto es verdad y doy fe de que hemos tenido suerte tanto en opening de cajas como en los upgrade que los upgrade han empezado horrible digo palmo todo porque cuando empiezas mal en los upgrade habitualmente acabas mal pero se ha dado la vuelta nos hemos sacado el trasto así que yo me voy hoy de aquí más que contento como os digo me encantaría que todo el mundo que esté viendo este vídeo que no esté suscrito al canal si os mola este tipo de vídeos si os mola con telestrides si os mola en los zombies si os mola cualquier contenido del canal suscríbete porque más del 40% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y cuando lo piensas y dices que tiene 7 millones de visitas al mes quiere decir que 3 millones y medio de personas no están suscritas así que por favor me queda nada para los 2 millones dale al maldito botón de suscribirte y hazme ese favor nos vemos gracias por haber estado todo el mundo dejar vuestro me gusta compartirlo y ya está si veis solo SkinClub hasta el año que viene ¡Adiós!